Ok, buenas tardes. Aquí estamos en el Paralibros con Jorge Escobar y Mónica Schroeder de Tijuana Te Quiero. Mónica Schroeder de Tijuana Te Quiero, muy bien. Me decías que esta es una asociación que tú construiste, que tú creaste, cuando viste el problema de las personas que hacen un salínea, ¿no? Y pensamos en una asociación que pudiera ayudar a que esa gente lea, a proveerles libros o aprovechar ese tiempo. Por eso Mónica se ha acercado aquí al Paralibros con la inquietud de hacer una propuesta que así como aquí hay un Paralibros, que haya un Paralibros ahí en la línea. Mónica Schroeder de Tijuana Te Quiero, ahora te pregunte a la gente, ¿qué quieres? Y mucho nos dicen lectura, lectura para adultos, lectura para niños, y no dudas, no debería ir a ser funcionaria mucho. Se sumergerían en una novela o en algún relato que les haga volar una relación y no pensen el tiempo que les queda, pues, no vamos a contestar. Dígate, Mónica, que yo crucé esa línea muchos años, yo estudié en Estados Unidos, y de hecho actualmente hay muchos estudiantes que cruzan a, que a sus hijos, por ejemplo, viven en Tijuana y sus hijos estudian High School, o estudian allá, y pues, como, digamos, como ir en el camión, se van en el trolley y van a sus escuelas y regresan y cruzan y viven en Tijuana, porque son hijos de padres mexicanos que nacieron en los Estados Unidos y tienen ese beneficio de poder estudiar allá. Y muchos de esos jóvenes también hacen línea, a lo mejor tienen tarea que hacer, y ahí pueden estar leyendo sus propios libros. Pero así como hay ellos, y como yo lo hacía, porque yo también llevaba mi mochila con mis libros y leía mis fascinaciones de lectura, pero también hay mucha gente, muchas señoras, muchos señores que no cruzan para estudiar, sino cruzan para trabajar. Y es gente que, a veces, que bárbaro, a veces cruzan y no le atinaron, y cruzaron demasiado, pronto, y propone tú que ellos, le calculaban que iban a ser dos horas, entonces se levantan a las cuatro, pero resulta que hicieron media hora, y llegan, y está llena, el puerto de San Isidro está lleno de gente que llegó una hora y media. Y no se llama el puerto de San Isidro, más que dormir o descansar, es lo que ahorita hace. Sería maravilloso que... ¿Cómo sería poner uno de cada lado? Uno del lado mexicano, y uno entre mis hijos. Sería maravilloso porque sería, es mayor que eso, que sería absurdo que pusiera, hubiera un impedimento para que este suelo, o este proyecto se lo dejó, también. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, digamos no, hay que fomentar la lectura en sí, Juana. Juana, te quiero... Bien, gracias. ¿Te explico?